Bueno, una linda historia. Vamos a salir de la política, vamos a salir. Mirá, en Berrotarán, una familia, una niña, Valentina, que con su familia salen a atender a los muchachos que trabajan en la recolección de residuos. Noches frías, largas de trabajo, y los muchachos siempre pasan y algún gesto, algún cariño con la familia. Bueno, salieron a darles café. Así es, bueno, una hermosa historia que llega desde Berrotarán y nos vamos a poner en contacto con sus protagonistas. Saludamos a Silvia, la abuela y Valentina, la protagonista de esta historia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Las estábamos viendo a las dos por interna recién. Divina la niña, divina la niña, difícil mantenerla quieta. ¿Cómo les va? Sí, estábamos. Cuéntenos, ¿cómo fue que tuvieron este gesto con los chicos que trabajan en la recolección de residuos? Todo esto... Buenas tardes, buenas noches, primero. Todo esto empezó en verano, cuando nosotros salíamos a tomar mate a la vereda. Hacía mucho calor acá adentro, así que nos aventábamos al frente a tomar mate. Y pasaban los recolectores de basura y ella se ponía muy contenta cuando lo veía porque empezó a saludarlos, a saludarlos. Mira, ahí estás vos, mira. Empezó a saludarlos y ellos le tocaban bocina, así que ella es como que ya se había acostumbrado. Y empezaron a... Disculpen, estoy un poco nerviosa. Está muy bien, está muy bien. Empezó a saltar y alegría que tenía cuando pasaban ellos, así que ellos le tocaban bocina. Así que ella feliz, feliz, feliz. Entonces un día le preguntamos si quería hacerle un regalito y ella dijo que sí. Entonces le preparamos café y le regalamos un vaso para que ellos tuvieran del recuerdo de Valentina. ¿Qué tal, Valentina? Así que sos muy amiga de los recolectores que pasan por tu casa. ¿Cuántos años tenés, Valentina? Así. Dos, así. Tres, así. Tres, bueno, muy lindo lo que haces. ¿Qué te dicen tus amigos, los recolectores, cuando vos le acercás el vasito de café? ¿Les gusta? Sí. Son mis amigos. Son mis amigos. Son tus amigos, claro. ¿Qué te decís vos? Chau, amigos. ¿Cómo le gritarás? Les digo chau, amigos. Bueno, lindísimo el gesto. Es increíble, pero todos los niños siempre tienen una fascinación enorme por los recolectores de residuos, por el camión, por cuando pasan a la noche, por el despliegue que tienen, porque pasan corriendo. No sé por qué será, pero es increíble eso, ¿no? Sí, sí. Él no sé por qué todos los niños corren a verlos. Dice que hay otros chicos también, que hay un nene que lo llevan a dar una vuelta en el camión. Pero ella no creo cuba porque le da miedo. Bueno, les agradecemos un montón a las dos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por dedicarnos este momento y bueno, Valentina también ahora se va a estar contenta. Bien, bien. Han tenido un gesto lindísimo y eso es lo que nos interesaba destacar. Un beso a las dos. Chau. Un abrazo. Chau, Silvia. Chau, Valentina. Un besito. ¿Quieres un besito? Un besito. Sí, un besito. Chau. Chau, 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 chau, chau. ¡Gracias!